Están todos con la calculadora, Brasil puntero, ahí está la tabla. Brasil pasamos, ya está, Pablo. Saquemos uno. ¡Bus! ¡Bus! Bolivia y Venezuela eliminados matemáticamente. Momento, momento. Quiero que me digan los otros tres que clasifican de manera directa, porque Brasil ya está, y no me digan el repechaje. Díganme los tres que van directo. Ya. José, vamos. Colombia, Uruguay y Chile. Ok. Jorge. ¿Argentina repechaje o Ecuador? Argentina repechaje. Jorge. Colombia, Uruguay, Chile. Me da, con la calculadora, Uruguay, Chile, y me queda uno más ahí. Colombia y Argentina repechaje. Jaime Macías. Chile, Uruguay, Argentina directo y Colombia repechaje. Bueno, y a ver, Díganme. Yo tengo, Brasil ya está clasificado. Sí. Colombia, Chile, Argentina y Uruguay al repechaje. Histórico. Muy bien, Uruguay al repechaje. El repechaje lo conoce muy bien. El repechaje no tiene problema. Que el Uruguay a Argentina lo hace de ustedes todos, ¿ah? Es una cabina pequeña. Es una cabina pequeña. Falta mucho. Falta 31 de agosto. Falta ¿cuántos? Cinco meses. Cinco meses. El productor quiere que yo les exprese esta pregunta. A Perú no lo va a nombrar nadie, ¿no? ¿No? Ceviche. Ceviche. Rico ceviche. Ceviche. Si Perú le gana a Ecuador en Quito, si le hubiera ganado porque me suena 6 de 6, Perú estaría metido en la punta. Hacía lo que más claro ganar con los 6 puntos en el estado de la estrecha. Matemáticamente, como decía Juan Auncharín, técnico de la selección de Uruguay, matemáticamente hay chances. La realidad indica otra cosa y la calculadora. ¿Sabes qué le agregaría yo a Perú? ¿Viste cómo existe Bosnia-Herzegovina? Perú debería ser Perú-Guerrero. Porque Guerrero lo hace todo por esa selección. Un fenómeno, Guerrero. El aseo no lo ha compilido. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con el final de pronto.